Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura. Hoy tenemos en el canal 4 sobres de Kaladesh, la última expansión de Magic de Gathrin. Acaba de salir justo hace dos días, así que vamos a ver si nos trae suerte. En esta edición he visto que la carta más cara parece que es de momento Chandra, así que intentaremos conseguirla, aunque no conozco, bueno, ninguna de las otras cartas que sale. Tenemos un Prakhata Club Security, la ilustración está muy bien, un Revoke Privileges, Aethered Theorist, Rush of Vitality, vamos a ver qué hace. Por una incolora y una negra, es un instantáneo que la criatura objetivo obtiene más uno, menos cero, y gana vínculo vital e indestructible hasta el final del turno. Está bastante bien, la verdad. No tengo ninguna otra carta así negro que los convierta en indestructible es un turno y vínculo vital. Puede darle la vuelta a un combate muy fácilmente. Aviary Mechanic, Aether Construct. Ahora que me acuerdo he visto que en esta edición hay vehículos, algo así extraño, ya no saldrá. Terror of the Fairgrounds, también. Las ilustraciones en Magic, como veis, son brutales. Sage of Shiloh's Claim. Esto era un artefacto vehículo por 3 de maná. Cuando este bicho ataque, consigue más uno, uno más uno, y gana a arrollar hasta el final del turno. Tiene Crew 2, gira cualquier número de criaturas que controles con un poder total de dos o más, y este vehículo se convierte en una criatura de artefacto hasta el final del turno. Se ve que los vehículos necesitan esto de Crew, que es como tripulación, para poder convertirse en criaturas y entonces atacar. Eso sería una 4-3. Tenemos ahí un Catharctic Reunion. Parece Chandra esto, la verdad. Harsh Scrutiny. Engineered Might. Una carta del gremio Celestia, diría. Verde y blanco. elige uno la criatura objetivo tiene más 5 más 5 y gana arrollar hasta el final del turno o las criaturas que controlas obtienen más 2 más 2 y vigilancia hasta el final del turno bastante cara de coste de maná pero bueno el efecto está muy bien durable handicraft durable handicraft cultivators carbon está muy guay también es un vehículo 55 si lo giras añade humana de cualquier color a tu reserva de maná está bastante bien lo puedes tener como generador de manada y bueno cuando tengas 3 de tripulación lo usas para atacar también y por último como foil creo que es tenemos un forest vale en magic viene la rara después o foil o tierra creo que es y por último un token de artefacto criatura de acervo está bastante guay este ha sido el primer sobre pasamos al segundo pronto traeré la holiday bueno la gift box de caladesh pensaba que habría salido ya y quería subirlo en vez de esto pero bueno no ha salido aún así que en unos días la tendréis en el canal live fast inspired charge está muy muy guay la ilustración seguiré subiendo más magic de gathering porque bueno me estoy controlando de momento porque es como mi trading car game favorito y entonces tampoco quiero gastar demasiado pero sí que iré atrayendo más de vez en cuando y así que ser pensé la ilustración es una criatura cabra por tres en colores y uno blanco cuando éste entra en el campo de batalla ganadas y esto no lo conocía en el contadores de energía esto puede que sea de esta nueva edición cuando ataque puedes pagar dos contadores de energía si lo haces pon un contador más uno más uno encima suyo curioso fail the inspection haunt the week también brutal es un conjuro por cuatro energías pon más uno más uno en la que otro objetivo que controlas luego esa criatura lucha contra una criatura que no controlas un coste es muy muy caro para lo que hace wayward giant tiene menas que creo que es intimidar cuyar sysculpture es por dos una uno dos que cuando entra en el campo de batalla pon un contador más uno más uno en la criatura que controles profetic prism es un artefacto por dos cuando entra en el campo de batalla roba una carta y después pagas uno y lo giras y añade un mana de cualquier color a tu reserva trusty champion por dos manas una 32 con vigilancia y no puede atacar solo diabolic tutor no sabía que estuviese esta carta en este set y le han hecho una ilustración con liliana y chandra diría que es pero está muy demacrado por dos y dos busca en tu librería en tu biblioteca una carta y la pones en tu mano después baraja tu biblioteca aquí tenemos otro vehículo oval chase dragster por 4 161 con arrollar y prisa muy muy curiosa además sólo necesita uno de crío así que puede hacer mucho bueno cuesta 4 no había fijado pero bueno es un poco caro paradoxical outcome por tres incoloración azul instantáneo devuelve cualquier número de permanentes no tierra ni token que controles a la mano de su propietario roba una carta por cada carta devuelta de vuelta de esta forma a tu mano después una isla y toquen de servo este ha sido el segundo sobre quedan dos más aún nos puede salir no sé por qué me da la sensación de que este como que pesa más vamos a ir primero con él a ver si está aquí nuestros planeswalker foil tenemos un workshop asistente vedalken blademaster dund operative inspired charge aradara express esta carta es la que había visto de vehículo es por 5 186 que tiene intimidar y crío 4 driving turtle wild wanderer build to smash no consigo ver muy bien la ilustración pero supongo que son dos peleando si si se ha hecho si las claim spontaneous artist essence extraction servo exhibition un deco decoction model y creo que vamos con la rara que es un ole una tierra doble con concealed country yard cuando entra en el bueno que entra girado a no ser que controles dos o menos tierras pensaba que era dos o más tierras pero bueno está bastante bien así puedes empezar rápido después tenemos un land island no está mal esta carta no me iría mal hace un tiempo jugaba con una baraja de vampiros que creo que era blanca y negra diría y no tenemos sartel strike ninf bridge patrol narnam cobra es por dos una criatura de facto serpiente 2-1 que por uno verde gana toque mortal hasta el final del turno está bastante bien la verdad y gear seeker serpente un dukhara scavenger acrobatic manoeuvre appetite appetite for the unnatural wood weaver puzzle knot demolish esta me suena por cuatro destruye el artefacto tierra objetivo es una carta reeditada aez aezer torch renegade te hace un montón de cosas con contadores de energía es por tres una uno dos que cuando entra en el campo de batalla consigues cuatro contadores de energía si lo giras y pagas dos hace un punto de daño a la criatura objetivo y si lo giras y pagas ocho hace seis de daño al jugador objetivo supongo que habrá alguna forma con instantáneos o conjuros de aumentar el número de contadores de energía hazardous conditions arbor bag stomper la carta rara es aezer storm rock es por cuatro una tres tres que vuela y cuando este o otra criatura entre en el campo de batalla bajo tu control consigues un contador de carga cuando ataque puedes pagar dos si lo haces pon un contador más uno más uno encima suyo y gira una criatura que el jugador defensor controle por último tenemos un bosque vale último sobre y si que nos ha tocado una carta foil que sería blossoming defense es una carta infrecuente por uno un instantáneo que hace la criatura objetivo que controla gana más dos más dos y anti maleficio hasta el final del turno esto ha sido todo si os ha gustado no olvidéis darle a like y dejadme en comentarios si queréis más magic de gathering así que un saludo y adiós y